10 comportamientos extraños parte 2 hola me parece fabuloso que estés aquí estoy muy contenta supongo que ya viste la parte 1 del vídeo y vienes por más si no es así te dejo el enlace para que la veas y te animo a suscribirte dándole click a la campanita para que pueda recordarte cada nuevo vídeo que subimos te gusta la idea hoy te explicaremos 10 comportamientos más que los perros puede que sean completamente normales pero que a ti te parecen extraños si nos ponemos a ver quizás los extraños seamos nosotros no te parece pero qué importante es este vídeo porque muchas veces ese comportamiento si puede indicarnos que algo anda mal ya está comencemos número 10 tu perro come popó disculpa sé que no debo reírme pero es que también me pasó y me sorprendió qué cosa más extraña te diré la razón la más común se remonta a los instintos ancestrales de supervivencia posiblemente de los lobos cuando pasaban días en búsqueda sin éxito de comida habrían comido materia fecal para no morir te convence este comportamiento también puede deberse enfermedades de mala absorción problemas digestivos deficiencia nutricional o incluso que lo hayas regañado fuertemente por hacerse caca y entonces cada vez que de feca quiere deshacerse de la evidencia sea lo que sea puede primero probar a detenerlo pero como un paso es no regañar lo excesivamente cuando tengo un accidente de evacuación para que no se sienta culpable por hacer poco y otro paso es recogiendo sin demora sus necesidades para que no sienta la tentación de comerla si no funciona en poco tiempo acude al veterinario por ayuda número 9 tu perro agacha a menudo la cabeza tu mascota sabe que esto nos parece tierno y encantador hasta nos impulsa a querer acariciar los pero muy aparte de esto lo hace porque de esta forma recolecta los sonidos a su alrededor el perro usa el pabellón auricular de su oreja como radar para escuchar mejor por ello cuando oye un sonido agudo o nuevo para él inclina la cabeza hacia adelante y hacia atrás número 8 tu perro persigue objetos imaginarios te ha pasado que simulas lanzarle una pelota u otro objeto a tu peludo y sin más sale disparado a recogerla jajaja y te aprovechas de esto para divertirte tú también cierto no lo niegues pues bien los perros son animales juguetones unos más que otros es verdad pero de por sí les encantan los ratos de juegos y el hecho de que les lancen un objeto invisible es lo de menos es para ellos una señal de que están iniciando un reto de diversión y se mantienen alerta a ésta así que sin dudar saldrán como una bala a recoger lo invisible extraño pero genial número 7 tu perro persigue motos coches y bicicletas los expertos concuerdan en que lo hacen por instinto pero si tu perro no puede dejar pasar ni un solo auto porque le ladra y quiere perseguir es bastante probable que no esté bien socializado y como no conoce bien estos objetos manifiesta tal actitud ante ellos número 6 tu perro sacude su juguete de un lado a otro la explicación es muy simple su instinto primario de casa les motiva es lo que harían con una presa entre sus dientes aunque el juguete no es algo que casen y ha quedado sus genes esta conducta de sacudirlo no es algo perjudicial no le hace daño a nadie solo al juguete pero ya sabes la razón te está gustando el vídeo en ese caso puedes apoyar nuestro trabajo dándole pulgarcito arriba y compartiéndolo con alguien que ame tanto a los perros como tú y como yo número 5 tu perro gime y gruñe sin causa aparente lo cierto es que si hay una o varias causas del por qué lo hace algunos comienzan a hacerlo a medida que envejecen y sienten dolor en las articulaciones si es el caso podremos saberlo si el perro aumenta sus quejidos al moverse también la causa puede ser el agotamiento o sueño y hay quienes gimen por placer tal vez porque alguien les rascó la cabeza o la pancita así que depende del caso debes quedarte tranquilo o chequear su estado de salud número 4 tu perro roba tu ropa puede que esto no te haga tanto chiste y es que si te parece divertido tu mascota lo hará con mayor frecuencia para llamar tu atención pero la verdadera razón principal es que les atrae poderosamente tu olor por eso lo que más buscarán son tus calcetines o ropa íntima que extraño no y te pareciera más extraño saber que mientras más sucia y usada se encuentre la prenda más va a querer llevársela a la boca solo espero que tu perro nunca salga a la sala con una prenda interior entre sus dientes en medio de una visita número 3 tu perro mira a la nada y te asustas piensas será que está viendo algo que yo no puedo ver será un fantasma tranquilo no es eso es su amigo imaginario no tampoco es eso simplemente puede que esté probando su visión cuando nuestros perros van avanzando en edad su visión se hace menos y menos nítida entonces es normal que tu perro mayor se queda mirando a la nada por momentos claro está si a tal síntoma se le unen otros como cambian los ciclos de sueño o desorientación llévalo al veterinario para que te diga si se trata sólo de disfunción cognitiva propia de la vejez o algún otro problema de salud que deba atenderse con prostitut número 2 tu perro se esconde y no está jugando a las escondidas mmm que extraño te cuento que los canes que padecen alguna enfermedad tienden a esconderse para hallar un sitio seguro apacible y apartado donde refugiarse sin embargo es importante identificar la causa exacta pues no hay una sola patología que propicie tal conducta pero no te alarmes quizá no está enfermo tal vez se esconda por enfado miedo remordimiento o disfunción cognitiva sea cual sea el caso si tu perro se esconde con demasiada frecuencia acude sin demora a su médico de cabecera para que le atienda y pueda saber qué le pasa llegamos al número 1 de la segunda parte antes de decirlo anímate opinar en los comentarios escribe aquellos comportamientos que te parecen extraños en tu mejor amigo perruno dale clic a la manito y activa las notificaciones número 1 tu perro mastica algo invisible has visto a tu perro mover la boca como si masticara pero no hay nada allí cuando hace esto rechinando los dientes o desplazando la mandíbula se dice que presenta bruxismo el bruxismo es un signo clínico que procede de causas diversas enfermedades bucales neurológicas alteraciones de comportamiento estrés frío o algún problema gastrointestinal sea como sea si tu perro lo hace con mucha frecuencia debes hacerlo revisar recuerda que todo en exceso es malo por ello si el perro hace algo raro de vez en cuando no hay mucho que analizar pero si lo hace por demasiado tiempo y constancia lo más seguro es que algo suceda detrás ahora ya conoces mejor a tu perro y estoy segura que aunque te sigan pareciendo raritos algunos comportamientos en él ya no pensarás que está loco al conocer la razón sonreirás y estarás mejor preparado para atender a tiempo aquellos que pueden ser señal de que algo no anda bien en ellos te veo en otro vídeo de todo sobre el perro